bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy vamos a ver una noticia que bueno he estado viendo ya algunos días para ver en qué terminaba porque no me convencía un poco y había muchos detalles inconclusos y creo que todo sale a la luz esta vez fue súper rápido así que vamos a hablar bueno se trata de mina ex miembro de ello ella creo que ya ha hecho un vídeo anterior donde explique más o menos el tema que ella está atravesando y es obvio que necesita ayuda psicológica más o menos que la última vez que mencioné ella había hecho una transmisión en vivo en instagram y algo que no había mencionado es que ya por un tiempo había dejado las redes y nuevamente las había retomado con una imagen mucho más tranquila mucho más bonita y creo que lo normal es apoyarla ya que es innecesario generar odio aunque claro siempre va a haber la otra parte en este caso sería de jimmy que aún sus fans no siguen manteniendo de que nada es verdad porque ahora mina está en controversia en junio finales de junio mina hizo una publicación con un hombre una publicación normal que creo que cualquiera puede hacerlo ella decidió exponer su vida personal y publicar la foto entonces todos empezaron a felicitarla porque era más que obvio que era una pareja todo y bonito todo lindo el punto es que días después un usuario mencionaba que el hombre que estaba con mina era el ex novio de su mejor amiga o sea que mina se había metido en una relación y le había quitado el novio a la amiga de la persona que estaba publicando vamos a decirle al joven señor yo porque es lo que mina bueno mina si lo llama las personas se empezaron a revisar y a verificar y se empezó a lanzar pruebas no de conversaciones donde supuestamente mina sabía de que yo bueno el señor yo tenía una pareja y mina empieza a decir empieza a mencionar que todo era falso que nada era cierto y en eso acusa que la familia o sea el papá de la ex novia estaba amenazándolos con hacerles algo dañarlos no sé amenazas bueno ya se puede imaginar y es por eso que iba a tomar acciones legales es ahí cuando sale la ex novia a indicar con pruebas pantallazos donde se ve no que había tenido una conversación con mina y ella ya la había preguntado sobre si estaban en pareja o sea mina sabía que el joven tenía novia la ex novia también menciona que nunca terminaron o sea seguían juntos y aún así salieron y las veces que salieron el señor yo mentía diciendo que se iba a ver con sus amigos del ejército que había hecho pues no en su servicio militar mina atrapada prácticamente se hace un en vivo por instagram mencionando y reconociendo de que si ella se había metido en una relación y que ha roto actualmente con el señor yo reconoce que la ex novia tenía toda la razón vuelve a mencionar a jimin nuevamente del bullying que sufrió por 10 años y menciona que ahora ella es una agresora no prácticamente porque es lo que le ha hecho a la ex novia y bueno pide disculpas reitera sus disculpas públicas y simplemente borró la foto que ella había publicado el señor yo por su parte también ha realizado una publicación indicando y negando que en algún momento la familia la ex novia haya hecho algún tipo de amenaza y que también reconoce que había sido infiel y todo eso entonces que mina se metió en una relación de una pareja estable o no estable bueno lo que hayan sido pero era una pareja la culpa es de ambos claro el señor yo porque él permitió que mina entrar o sea mina puede ser puede hostigarlo puede no sé coquetearle puede mandarse él decide si realmente desea aceptar algo más con ella y bueno pues obviamente por el lado de mina también habiendo tantos hombres solteros en mi opinión sinceramente ella creo que no está en las condiciones para que pueda estar con alguien porque todavía sigue sanando de sus heridas entonces todos sabemos que lo que ha hecho está mal y no hay justificación aún tú seas muy fan podrás ser no sé muy seguidora la podrás querer admirar o luego lo que tú puedas sentir pero este comportamiento no es válido para ella o sea yo no lo podría avalar hizo mal y bueno ya lo reconoció y espero que no vuelva a pasar y más que nada más que pasar yo considero que ella debería estar todavía en un tratamiento lo mejor que ya puede hacer es curarse sanarse y una vez superado todo eso puede ser su vida entonces hacer subir a lo que hay aquí al fin y al cabo es su vida es una recomendación mía bueno hasta aquí el vídeo una noticia que me pareció bueno esperar porque tenía pensado hacer este vídeo mucho antes pero preferí tener como se dice algo ya más certero no te olvides suscribirte darle like y responderme esta pregunta tú qué opinas del comportamiento de mina de todos estos días que ha estado teniendo en las redes tú estás de acuerdo avales lo que ha hecho déjame saber en los comentarios